Hola, somos Edición Cero, este es el bonus musical, estamos en Zona Backline, esta rola es Demencia. Estoy a punto de caer, de caer en Demencia, Demencia de tus honros, de despertar y que no estés podría ser. Me cuesta tanto, poder vivir así sin ti, amor. Me cuesta tanto, poder vivir así sin ti, amor. Sé que ya no volverás, que nunca estarás, y me cuesta tanto aceptarlo. Me cuesta tanto, poder vivir así sin ti, amor. Me cuesta tanto, poder vivir así sin ti, amor. Me cuesta tanto, poder vivir así sin ti, amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video